Con estas son ya varias cirugías que me he hecho y él es la primera vez y siento como yo no sé, no sé si es por la cirugía, siento como miedo de ahora y miedo del después, porque no sé cómo voy a quedar, pero bueno, confiando en Dios que no va a salir bien. Bueno, llegó el gran día de la cirugía, ya estoy aquí y bueno, confiando en Dios que todo va a salir bien. ¿Cómo te sientes, Ana? Amiga, tengo miedo. Te digo que con estas son ya varias cirugías que me he hecho y él es la primera vez y siento como yo no sé, no sé si es por la cirugía, siento como miedo de ahora y miedo del después, porque no sé cómo. No sé cómo voy a quedar, pero bueno, confiando en Dios que todo va a salir bien. Tú sabes que los que aman al Señor, todas las cosas le vienen a bien. Amén, así es. Y si tú estás con él, nadie puede ir en contra tuya y tú estás en las mejores manos porque Dios es el médico por excelencia. Él está ahí como poderoso gigante al lado tuyo, él es el médico de cabecera, él es el que te va a hacer la cirugía, él va a ser el enfermero, le va a hacer la instrumentación, todo. Todo, todo, así que no te preocupes por eso. Bueno, ya voy a entrar. Está bien, a ver. Natalia, cualquier cosa, teniendo a mis hijos. Eh, tú eres boba. Voy a sacar las cosas que tengo que... Si yo te voy a esperar acá afuera. Así que ya sabes. Bueno, mi gente, a Ivana, bastante normal, pero aquí estamos apoyándola y confiándose en el Señor, orando, porque yo sé que todo le va a salir bien. ¿Cómo te sientes, vieja? ¿Se duele mucho? Pero gracias a Dios, ¿viste? Quería estar con tus hijos y aquí estás con tus hijos otra vez. Tengo un poco de pastillas ni mandar, lo bueno. Mami, qué bueno que llegaste, te extrañamos mucho. Ay, mis amores, yo también. No se imaginan cuánto quería llegar a la casa rápido. No te preocupes, mami. Tú puedes estar tranquila, nosotros siempre vamos a estar para ti. Mami, no te preocupes, que nosotros te vamos a cuidar bien. Solo ponte tranquilita. Mami, lo que te dejo es rápido. Te amo. Gracias, mis amores, gracias. Yo sé que puedo contar con dos, tres. Ahora voy a ir a buscarme la comida que tengo antes. Mami, aquí estás tú conmiguita. Gracias, mami, mírame. También te trae aquí las pastillas que te tocan ahora. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.